¡Asa! La pancita, se le dio la pancita. La zapante se vio al aire. No voy, no voy, no. Se me van a cargarme vos. No. Hey, Lulita, ¿cómo me ves? ¿Soy Peter? Soy Peter. Sos un árbol. No, no, no soy un árbol. No, usted me está cargando porque soy Rambo, ¿no? Rambito, Rambo. Bueno, Wendy, Wendy, ¿estás? ¿Wendy? No, no, hacelo. No, todavía no te llamé. Vamos a hacerlo, pero no. Bueno. No, pero necesito un poquito de clima. Bueno, a ver, empiecen a aplaudir. ¡Que empiece! ¡Que empiece! ¡Que empiece! Ahí está. Voy. Que Dios me ayude. ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Sí, Peter! ¡Peter! ¡Peter, Peter, Peter, Peter! ¡Woo! ¡Ay, Wendy! ¡Peter! ¡Ay, Wendy, Wendy, Wendy! ¡Oh, Peter, 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 Peter! ¡Ay, qué linda que estás, Wendy! Te dije que había que creer siempre. Tú siempre me has dicho y tú me has hecho creer, Peter. Sí, porque contigo es muy fácil volar, porque te dejas llevar. A la tierra de él nunca jamás. Al país de los sueños. ¡Ay, Peter! Debo marcharme, debo marcharme. ¡No, Peter! ¡Sí, debo marcharme! ¡Me dejarás! ¡Nunca más te veré! Cada vez que pienses en mí, ahí estaré yo. Pienso en ti todo el tiempo, Peter. Entonces estaré todo el tiempo contigo. Aunque me vuelva viejita, tú seguirás estando. Siempre estaré contigo, aunque crezcas. Nunca pierdas la capacidad de imaginar, de la fantasía. ¿Y podremos cumplir todos nuestros sueños? Siempre cumpliremos nuestros sueños. Siempre. Siempre. Cada vez que me pienses, ahí estaré yo. Ahí estarás tú. Ahí estaré yo. Estaremos siempre juntos. Te amo. Te amo, Peter. Peter. Te amo. Peter. Ya está, Aurora. Peter. Peter. Te amo. Te amo. Te amo. Bueno, bueno. Eso no estaba. Eso no estaba. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo salió? No van a aplaudir. No van a hacer absolutamente nada. ¿Te gustó? ¡Bravo! Lo que más me gusta es... ¡Hola! ¡Hola! ¡Pepita Cibrián! ¡Ahí vamos! Uy, ¿quién es? Por favor, timbre otra vez. No, no entendemos. No, por favor. Bueno, se ve que no se conmovieron. Vos moran nada. Absolutamente nada. ¿No les gustó? ¡Lulita! ¿Qué tal? ¿Tengo futuro en la comida musical? Es muy lindo ese vestido. Es muy lindo, ¿viste? ¿Querés que te lo prestes? Sí. ¿Quién es? Azucena. Hola, sí. ¿De qué se disfrazó? Gusto de sauce. Ah, no. Lo que pasa es que... No sé si te conté que tuve el concert de mis... Bueno, no importa. ¿Qué cara... ¿Qué te trae por acá, Azucena? Sus hijos, justamente. ¿Qué tienen mis hijos? ¿Por qué? Les explico. ¿Se acuerda de Sergio, el celoso posesivo? Sí. Sí, bueno. Yo tenía los sopes ahorrados en la mesita de luz de mi casa. Y él, loco de los celos en venganza, zarpo. Ajá. Y... ¿Y la anécdota? Es que estoy muy sola. Sí. Yo le dije. Cuido chicos y ancianos. Los chicos me gustan. Los ancianos, paso. Sí, sí, ya. Ya vengo. Vayan, vayan, chicos. Vayan, vayan. Vamos, mira eso. ¿A Susana qué pasó? Qué linda casa que tienen. ¿Es un penthouse? Necesito un sostén. Un trabajo. Sí, no sé. Pobre. Sí, ya lo explicó varias veces. En todo caso, nosotros tenemos tu teléfono, ¿no? Sí. Llámeme el celu. Qué vergüenza. Saludos. Chao. Salud. No, no. Ni un comentario te lo pido por lo que más... Pobrecita. Pobrecita. ¿Por qué vine hasta acá? Me asustó. Necesita trabajar. Mucha gente que necesita trabajar. Bueno, ¿podemos darle un trabajo? La conocí hoy. Vos también la viste hoy. Juan, cuida chicos. Tenés cinco hijos. Ya sé, pero ¿vos viste la cara de los chicos cuando te la vieron? Se asustaron, se mataron de risa. No, ni se asustaron ni se mataron de la risa. A mí también me cae simpática, pero me parece que no está bien de la risa. Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué? Cuando nazcan los gemelos, ¿me puede ayudar a mí? Dios no lo permita. ¿Por qué no? No, porque cuando nazcan nuestros gemelos, con una mano la voy a tener yo y con la otra, vos nos vamos... Yo te voy a acompañar, te voy a ayudar, voy a... Qué fácil que es para vos. No, para vos no. Por favor, nos disfrutamos lo lindo que está. ¿Cómo no? Saludos a Wendy. Más hermosa del mundo. Te amo, Wendy. Te amo, Fonzo.